Música Pues le damos ya las buenas noches a Mario Martínez que nos acompaña como cada martes y que yo todavía le tengo que felicitar el 2013. Mario, ¿qué tal? Así es, todavía no hemos coincidido. Buenas noches. Claro que no te lo has visto aquí en la 8. Buenas noches. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal las vacaciones? Bien, bien. Muy ajetreadas de folclore, que es lo que interesa. Y bien, pues una vez más aquí ya a darle caña al 2013. Exactamente. Y empezamos fuerte, porque sé que la semana pasada estuvisteis repasando todas las mascaradas que hubo en la provincia y hoy tenemos que hablar de un homenaje que se le ha hecho en Madrid a un folclorista de aquí de Zamora a título póstumo y que se llama Isauro Manzano. ¿Quién es Isauro Manzano? Así es, pues en San Sebastián de los Reyes tuvimos dentro de un espectáculo llamado Otra de Invierno la oportunidad de disfrutar de una serie de grupos que tuvieron una relación muy estrecha con Isauro Manzano que fue un folclorista zamorano que recogió muchas canciones de las que habitualmente escuchamos en el folclore y que tanto aquí en Zamora como en diversos grupos, como en la Comunidad de Madrid, pues tuvo un excelente contacto con todos ellos y llevó nuestro folclore más allá de nuestra provincia. Bueno, de ahí el porqué y porqué se hacía en Madrid y esta noche en nuestro plató contamos con las personas que nos lo van a contar fenomenal y que nos van a hablar de él pues por la cercanía, porque son familia. Vamos a presentarles ya a Andrés Campos que es el cuñado o hermano político como dice él y ya casi que quitamos lo de político, ¿no? Sí, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Y Agustina Manzano que es la hermana. Buenas noches, Agustina. Bueno, contadnos, ¿cómo ha sido este fin de semana? Me imagino que lo primero emocionante, ¿no? Muy emotivo, sobre todo muy emotivo y para nosotros pues no sabíamos que tenía, vamos yo por lo menos no sabía que tenía tantos amigos y muy buenos amigos. ¿De dónde viene la relación de Isauro con Madrid? Pues de trabajo. Él marchó para allí a trabajar, siempre relacionado con el folclore porque estuvo recuperando en la comunidad de Madrid pues como lo que hizo aquí, ¿no? En Zamora. Lo que pasa que ya de los pueblos de Madrid. Y entonces cayó en la Universidad Popular de San Sebastián de los Reyes y allí estuvo un tiempo recopilando y bueno, pues hasta que falleció. Claro, bueno, aunque estuvo un tiempo que ya no se dedicó a ello exclusivamente, pero después, luego ya se dedicaba más, más amateur quizás, sin estar a nómina diríamos. Pues como estuvo al principio y después ya, después ya pues esto, ya estuvo más por su cuenta, pero claro, relacionada con todos estos grupos que hemos tenido la suerte yo de conocer ahora porque a muchos yo no los conocía. Así que el viernes, bueno, supongo que un cúmulo de sensaciones, pero también mucha alegría, ¿no? Por saber que... Pues estamos muy orgullosos de lo que él ha dejado y aunque tenga que ser póstumo, pues bueno, pues nos sentimos muy contentos. Andrés, ¿cómo lo viviste tú? ¿Cómo fue ese día? Descríbenoslo así a grandes rasgos. De mucho trajín. Sí, ¿no? Supongo mucho trajín. De mucho trajín porque había que estar pendiente de mucha gente, había que felicitar, de entrada, a Pablo García Arrayo, que fue el que organizó todo, que era amigo de Isauro, colaboró con él y cantó en algunos temas con él. Y entonces, bueno, fue un día, el sábado, muy dinámico, muy ajetreado, pero bueno, al final estupendo y con una gran alegría, todos emocionados y muy buena gente. La verdad es que es verdad lo que dice Agustina, no conocíamos a tanta gente que lo conociera a Isauro, pero al final ha dejado un pozo enorme. Y se han estado... Tanto aquí como allí. Porque ha dejado ese pozo, claro que sí. Sí, sí, ha dejado un pozo enorme. Os preguntaba yo al principio que, por ejemplo, qué piezas había recogido Isauro, bueno, con más gente, ¿no? Pero había formado parte de ese trabajo y me decíais que, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, la Jota y el Charro de Noé de Aliste es una de las que más nos suenan. Bueno, pues él fue uno de los que recogió esta parte de nuestro folclore. Mario, sé que tenemos vídeos preparados, que vamos a ir viendo imágenes, os vais a ir contando. Las recogíais ayer, este fin de semana. Así es, son grabaciones de aquel concierto que hubo. Y la verdad es que la gente que está un poquito metida en el mundo del folclore va a ver que muchas de las personas que estuvieron en ese concierto son personas que luego en el panorama nacional e internacional han sido personas muy relevantes. Gente de La Musgaña, por ejemplo, de tamborileros.com, que hablábamos un día de esa página. Pues son personas con las que Isauro tuvo mucho contacto. Y además fue quizá también el que desde la Comunidad de Madrid nos acercó a Zamora para que conocieran nuestro folclore. Así que podemos decir que, entre otros, gracias a él, muchas de las canciones que hemos escuchado luego versionadas en discos de folclore, como por ejemplo el grupo de La Musgaña, fueron gracias a figuras como Isauro. ¿Quiénes han estado en el homenaje del sábado? ¿Qué grupos? Porque ya nos estáis dando cuenta, nos decíais que incluso vosotros quedabais sorprendidos como familiares, pues eso, que no sabíais que tenía tanto contacto con tanta gente y que además han querido estar, porque a veces aunque se tenga contacto no se puede o no se llega, pero han querido estar allí. ¿Quiénes estuvieron, Andrés? Estuvieron la Asociación Enocrofisca Bajo Duero, que fueron aquí de Zamora. Luego estuvo también la Asociación Cultural de Música y Danza Castellana Rabel, que es de la Comunidad de Madrid, que hace folclore castellano y rondas y demás. Estuvo la Asociación de Danza Tradicional Española El Madroño, que es de allí, de San Sebastián de los Reyes. Estuvieron Carlos Beceiro y Jaime Muñoz de La Musgaña. Juanma Sánchez y Luis Ángel Paíno, que es un chico que toca fuente tamboril y un moreno de Luis Ángel, es un gran constructor de instrumentos. Estuvo Salvador Cacho, que es un amigo, que fue un componente del grupo Ramazanca. Estuvo Ayalga, que es un grupo de música, son gente muy jovencita, una especie de folk fusion, de allí de San Sebastián de los Reyes, a los cuales él les dio clase. Es que ya además hasta la herencia, ¿no? Sí, sí, eran unos chicos muy jóvenes que él iba a las escuelas a promocionar la música tradicional y de ahí salía esta gente jovencita. Estuvo la Asociación Pedro Rodríguez el Viejo y Francisca la del Bártulo, que es una asociación cultural de ahí, de San Sebastián de los Reyes. José Luis Gutiérrez Guti, que fue el representador moderador de aquí de Zamora y que nos contó un cuento precioso. Estuvo Alberto Jambrina y Pablo Madrid, que en principio no iban a poder asistir, pero luego hicieron el esfuerzo y ahí estuvieron también. ¡Qué bien, qué bien! Y luego el grupo de familiares de Isauro, que hicimos lo que pudimos. A que lo hicieron fenomenal, Mario. Para ellos, la verdad es que se lo curaron mucho y lo disfrutaron. Sí, eso sí, sobre todo disfrutado y sí. Muchos nervios, Agustina, para ese momento. Yo no estaba nerviosa, la verdad, pero bueno, luego al final en el escenario sí. Sí, ¿verdad? Salieron un par de gallos en la voz, pero algún par de confusiones en el baile también, pero bueno, bien. Eso lo notáis vosotros, porque los demás seguro que no. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que a nosotros, en un grupo, como por ejemplo lo que estoy viendo ahora en pantalla, en un grupo sí que se nota menos, pero nosotros, que éramos dos, pues resulta que claro, sí se nota. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, lo importante era estar allí y disfrutarlo, pasarlo bien. Sí, sí. ¿Todos los grupos que han acudido a este homenaje estaban, supongo, o me corregí si no, con canciones, con folclore que ha recogido, que contribuyó Isauro a recoger? Sí, sí. Estuvo relacionado con ellos. Todo, todo. Todos estaban relacionados con ellos. Todo relacionado con ellos. Había grupos en los que él contribuyó a recopilar, por ser Sebastián de los Reyes y por la Comunidad de Madrid, temas musicales, y había otros en los que él ayudó a subir y a seguir y contribuyó con lo que él sabía. Pero con todos, con todos, estaba relacionado con la música, sí. Ya no a nivel personal, que también, sino con la música también. Con la música todo, desde luego. Os vamos a ver en los vídeos. Sí, al final veremos a la familia también, como estaba en un baile. Seguro que el fallo no se ve. O sea, que no se preocupe. Pero la verdad es que sí, con cada uno de estos grupos, por ejemplo, uno de los componentes del grupo Ayala, como bien comentaban, que era un grupo muy joven, pues contaba su anécdota, ¿no? Y es que él decía que probablemente no hubiera tenido tanto contacto con Isauro, pero sí que es cierto que él recordaba como al colegio o al instituto. Fue un señor con muchos cacharros, que tocaba muchos instrumentos. Qué bonito. Y gracias a eso comenzó su contacto con la música tradicional y fue lo que le incentivó a seguir con la música tradicional. Así que casi inconscientemente, uno de los grupos que estuvo allí fue gracias a la labor de Isauro. Claro, claro. Andrés, ¿cómo era Isauro? ¿Cómo nos lo podéis describir? Pues como ya dije allí, cuando dije unas palabras a él, sencillo y universal. Ajá, fenomenal, ¿eh? Pues sencillo y universal. Y yo para mí sobre todo hermana. Claro, claro que sí. No, pero lo digo de verdad, porque cuando... Has sido hermano cuando lo has necesitado, de mayor. Porque de niños parece que el roce, pero de mayor lo has sido. Y bueno, pues es lo que te queda, porque de acuerdo que él no está, pero siempre va a estar. Es que siempre, además. No va a estar nunca fuera de nosotros. No, porque, pues eso, cuando la gente se va no duele mucho, pero cuando lo seguimos recordando y siguen con nosotros, es verdad, ¿eh? Sí, cuando pasa el dolor de... Ya han pasado muchos años y parece que no... Pero no, no, sigue muy dentro de nosotros, ¿eh? Y lo va a seguir siempre, no solo con vosotros, sino que todo el trabajo que ha hecho y todo el legado que, como decíais ya, pues inconscientemente grupos que se han dedicado a eso porque él les enseñó toda esa cacharrería, como definían y que les enseñó para que les gustase el folclore y aprendieran, no solo de Zamora, sino de otros puntos. No sé si tocaba él algún instrumento. Todos. Muchísimos, ¿no? Tocaba todo. Tocaba la gaita de fole, la dulzaina, flauta y tamboril, pandereta, muy bien. También las cucharas, los vasos, el caldero, todo, todo tipo de... Por eso dice el chico ese, bueno, digo yo el niño ahora porque dijo que tenía ocho años entonces, un hombre con todos los cacharros, claro. Claro. Ahora por eso. Cuando nosotros, cuando estábamos en reuniones familiares con él, siempre terminábamos cantando, decíamos que tocábamos con él en la BBC, porque siempre tocábamos en las bodas, en los bautizos y en las comuniones. Claro. Eso se iba a preguntar si había tradición, pues eso, de juntarse a la familia y de que el folclore siempre estuviera presente. Con él siempre. En su boda, que estuvimos en Francia, que nos pusieron una carpa enorme en los jardines de la casa de la parte de ella, pues todas las noches terminábamos, claro, viviendo un poquito. Claro, hombre. La sobremesa. Y tocando. Y tocando. Y tocando y bailando. Sí, yo creo que era sobremesa. La música era su religión. Es decir, ¿estaba presente en su vida cotidiana? ¿Cotidiana? ¿Cotidiana? Sí, de hecho, él empezó allí en Madrid yendo a hacer recopilación. Bueno, fue el principio el lazarillo de una persona que iba por Madrid recopilando música tradicional. Sí, de José Manuel del Fraile. Sí, después entró en el centro de estudios tradicionales de San Sebastián de los Reyes y luego trabajaba en la biblioteca pública municipal de San Sebastián de los Reyes en su última etapa. Entonces, nosotros aquí sí sabíamos un poco lo que era, pero no sabíamos que allí había tanta... Abarcao tanto, es verdad. Tanto odio abarcao tanto y luego también... Hasta que no nos hemos dado cuenta luego. Siempre estuvo en contacto con la cultura, bien musical o de otro tipo, pero fue un dinamizador de la cultura. Y gracias a este homenaje, pues la verdad es que incluso tanto la familia, como los que no lo conocíamos de una forma tan directa, pues nos hemos sorprendido de todos los apoyos y de toda la gente con la que colaboró. Y que por supuesto, pues bueno, tanto en Zamora como en Madrid, pues fue una persona importante dentro del mundo del folclore y por supuesto de la cultura, claro. Y además de disfrutarla y de que fuera su trabajo, su vida, etcétera, ¿disfrutaba enseñando? Yo creo que sí, sí, disfrutaba. Bueno, pues ahí estáis ya, ¿eh? Ahí estamos. ¿Qué es lo que tocasteis? Luego me contáis y luego os estaba enseñando, si tenéis a madera de profesor. Sí, porque yo creo que todo lo que hemos aprendido, aparte de los maestros que estamos teniendo ahora, donde vamos a clase, Mario y compañía, todo esto ha sido por su culpa. O sea, que no, esto que sabemos bailar, sabemos tocar, todo es porque nos lo enseñó y enseñó a mucha más gente. De hecho, él fue profesor de la escuela del consorcio de fomento musical también. Primero fue alumno, con el doctor Cambrina, y luego también estuvo enseñando. Fue de las primeras promociones que terminó, demostró que era un alumno aventajado y pasó enseguida a formar parte de los monitores de la escuela de folclore. Así que fue uno de los primeros maestros que hubo en la escuela. Así que vocación, vocación. Bueno, decíais que, ¿ves cómo no se vio el fallo, Agustín? Ha salido poco. Ha salido poco, pero que lo habéis disfrutado, ¿no? El momento. ¿Qué es lo que habéis bailado y cantado? Pues mira, primero pasamos por la zona de Aliste, Palazuelo de las Cuevas. Después bailamos la Jota y el Brincao, de Palazuelo de las Cuevas. Después de Villaseco, Jota y Charro. Y también luego ya de La Carballeda. Sí, Abas y Jota del Tifrancisco, tocamos y bailamos. Y luego ya en Sanabria, subimos a Sanabria y tocamos allí una Jota y un agarrao. Ya que fueron las palabras que yo dije, que íbamos a tocar una Jota sencilla, porque él era muy sencillo. Y un agarrao universal, que era el mandín de Carolina, que lo sabe todo el mundo, porque él era universal. Lo bailaron mucha gente en el escenario. Lo bailaron mucha gente en el escenario. ¿Cómo acabó el homenaje? Después de ya este broche de oro con vosotros. Casi llorando. Sí, supongo, supongo. Bueno, yo sí me contuve, no lloré. Me emocioné, pero no lloré. Así que bien. Y después del homenaje, ¿hubo más? ¿Os juntaste? Sí, luego ya sabes, un pica-pica. Claro, pues eso, eso. Sí, primero fuimos a tomar con los maestros unas cervezas y unos vinos, con todos los maestros y todos los que actuaron allí. Y luego ya la familia nos fuimos a reunir ya por separado y hablar un poco, la familia de Madrid con la de Zamora y intercambiar cosas. Claro, con su mujer y su hija. Que están allí. Que están allí en Madrid. Sí, vive en Sevilla. ¿Y a disfrutar de la nieve? Pedrezuela, sí, un poco de la nieve a la vuelta. Un poquito. Un poco de la nieve a la vuelta. Pillamos nieve, sí. Claro. Eso no es nada. Otro broche de oro. Claro, claro que sí. Bueno. Bueno, broche blanco. Broche blanco. Nos alegramos muchísimo de que haya salido tan bien, de que cuente con tanta gente, respaldándole, aunque ya no esté, que sigan ahí, que sigan en contacto con vosotros. Con vosotros y sobre todo que nos quede todo lo que él ha trabajado y que lo sigamos disfrutando. Eso es lo que queríamos. Es lo único que nos queda, claro. Pero que es mucho, ¿eh? Hombre, por supuesto. Desde la escuela me imagino que sea un nombre para enseñar en el consorcio. Así es, fue uno, pues como ya hemos comentado, de ese primer elenco de alumnos monitores. Así que es, por supuesto, una referencia dentro de ese mundo y gracias a su trabajo, pues siempre va a perdurar en nuestras cabezas y a los que los conocimos, pues en nuestros corazones. Claro que sí. Bueno, que muchísimas gracias por teneros aquí. A vosotros. Que hemos compartido un ratito muy bonito. Que sí, que no sé, se me ha hecho muy bien, ¿eh? ¿A que sí? Sí, sí. Sí, es que la gente tiene miedo que pasa por aquí, pero yo no sé por qué, porque estamos aquí en compañía, están a gusto. Pero Andrés y yo nos ofrecimos enseguida, ¿verdad? Sí, 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 es verdad. Sí, sí, están dispuestos, ¿eh? Totalmente. Bueno, gracias por traernos este pedacito de ese homenaje a Isauro Manzano. Gracias a vosotros. Nosotros le hemos conocido hoy un poquito más. Que queremos que se quede el nombre grabado y que en la escuela, por supuesto, que lo van a seguir haciendo y transmitiendo. Y nosotros conociendo un poquito, más poco a poco, ¿eh? De todo lo que ha hecho. Gracias por venir, Andrés y Agustina. Muchas gracias a ti. Gracias por invitarnos. Y a Mario. Que nos ha invitado. Mario, que nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. ¿Vale? Muy bien. Pues señores, seguimos con tradición dentro de siete días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!